En serio, nena, me siento mal Ya todos los días no es igual Me la paso pensándote en la ciudad Yo ya no sé qué solución dar, dime, ma No sé qué hacer en estos días sin tu amor Que me da mucho dolor Tú te fuiste Dejándome solo, aquí triste y abandonado Me mentiste Me dijiste que me amabas y luego te fuiste Te mentiste Y solamente te fuiste Y aunque me duele admitir que no podré olvidarte Sé que podré reemplazarte Ya de nada sirve que seas una obra de arte Tú ya para mí eres un punto y aparte Y yo sé que me extrañarás Y te haré falta, ma Verás que ya no podrás volver a escucharme Ni podrás hacer la cosa de antes Pero yo solo quiero decirte que Tú te fuiste Te fuiste Dejándome solo, aquí triste y abandonado Me mentiste Me mentiste Me dijiste que me amabas y luego te fuiste Te fuiste Me mentiste Y solamente te fuiste Sabes que tenemos tú y yo lo pendiente No lo podemos dejar a la suerte Te extraño, baby Que hice de mal para poder pagar Si tú te vas de acá Yo lo único que quiero es sanar Esos labios besar y volverlos a probar Haré todo para verte bien Aunque no sea mi lado, quiero verte muy bien Yo así lo podré superar Y tus recuerdos quedarán Que tú estás aquí conmigo y yo contigo Tú te fuiste Te fuiste Dejándome solo, aquí triste y abandonado Me mentiste Me dijiste que me amabas y luego te fuiste Te fuiste Te mentiste Y solamente te fuiste Ey, ey, ey Te dan el U Music Oh, oh High Wonder Music DLP a Z Para todo el planeta